¡Hola! ¡Muy buenas! Espero que estés súper súper bien. Ya me presento, mi nombre es Sonia. Y hoy que os realizo un tarot interactivo, ¿cómo va a ser tu futura pareja? Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like. Y si te ha gustado este vídeo, sobre todo, regálame un like, comenta qué te ha parecido. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por tiktok, facebook, instagram, yuneta.taro. También si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a kukatarot.gmi.com. También toda la información la encontrarás por aquí, por aquí abajo, en mi web o en la web Ko-fi. Así que empecemos. Tendrás que elegir opción número 1. Opción número 2. Si te ha resonado opción número 1, opción número 2, por supuesto que es válido de ver las dos opciones. Y ahora te dejaré unos segundos para que pienses qué opción quieres elegir. Vale, pues vayamos por la opción número 1. O la opción número 1, ¿cómo será tu futura pareja? Pido claridad a mis cartas, ¿cómo será tu futura pareja? Yo creo que estoy canalizando que es una persona bastante equilibrada. No es nada, ni tiene cosas raras. Siento de que has atraído personas muy, un poco fuera de lo normal o a lo mejor que también has podido vivir con tus antiguas parejas. Situaciones un poco surrealistas. Vamos, que es una persona bastante normal, bien asentada. Puede ser también que es una persona, yo creo que estoy canalizando que no es una persona que viva por tu zona, sino de otro lado. También es una persona que va a llegar a tu vida en un momento clave, donde tú por ejemplo ya has superado algo del pasado, situaciones del pasado o una expareja. Si aún estás viendo las redes sociales de tu expareja, esto o lo otro, que es una pareja, pero aún te acuerdas de alguien del pasado, perdonad que me queda fónica. Esta persona tardará en llegar, de ti depende, sobre tu vibración, que esta persona llegue antes o no. Porque yo siempre digo, yo soy también la primera que veo muchos, perdonad. Interactivos, no hay que dicen, es que esto no funciona. Pues claro que no va a funcionar, ¿no? O es que veo interactivos, pero es que no llega esta persona. Es que yo siempre digo, donde tú te enfoques, eso es lo que vas a atraer. Es decir, si tú quieres atraer a una pareja, pero de mientras te estás acordando a alguien del pasado o a lo mejor quieres una relación espectacular. Pero también, buscas rollos de una noche, pues eso es lo que vas a atraer. Vibraciones siempre vibran juntas. Aparte, puede ser que esta persona la que llegue a tu vida. Es que a mí me dicen que va a depender de ti. Depende en qué momento clave estés tú. Si estás en un momento que tú estás abierta al amor, no tienes miedo. Quieres entregarte a esta persona, aparece. Puede ser también que es una persona que tenga un cargo importante. Puede ser militar, policía, bombero. O trabaje por su cuenta también. Vamos, que al final, económicamente le va bastante bien. O puede ser también un marinero. Creo que no, que no va de puerto en puerto dejando ahí amor, no. También puede ser que trabaje algo relacionado con el mar. O que esta persona viva cerca del mar, también. O que trabaje... O a lo mejor te animas a hacer algún viaje, algún crucero. Yo sé que a veces hacen para solteros. Y es una persona y que a lo mejor la conoces ahí. También para conocer a esta persona debes de hacer cosas nuevas. Es lo que estoy canalizando. Es una persona bastante gentil, práctica, no le gusta complicarse en la vida. Es decir, es una persona extrovertida, amable, capaz de todo, entregar su amor. Es una persona que va con todo o no va con nada. Es una persona que le encanta marcarse objetivos. Es una persona muy motivada, que os vais a motivar tanto unos como el otro. Puede ser también que es una persona que tú te has sentido a lo mejor inferior en otras relaciones. O no te has sentido valorada. O que han intentado estar por encima tuyo. Y eso también te ha causado a lo mejor alguna inseguridad. O de aspecto físico también. Algún ex o un amigo con derecho a roce que te ha podido decir que tenías sobrepeso o este pelo no me gusta. O qué caderas tienes más grandes y con perdón. Y te ha podido causar alguna inseguridad. O esto no te pongas porque te va a quedar fatal, ¿no? Y a lo mejor has dejado de ponerte ese top o esos vaqueros por este comentario de alguien de tu pasado, ¿no? Y esta persona te va a motivar a que dejes esas inseguridades. Y te va a valorar incluso. Eres una persona bastante sabia, intelectual. Que yo creo que ni tú misma te lo crees. Qué bonito. Es una persona que yo lo veo que es una persona preparada para tener una relación. ¿Tenéis ganas ya de establecer una relación, de conocer a alguien? De, sobre todo, puede ser que últimamente os habéis sentido solos, solas. Pero tampoco no veo que vibres ya como en carencia o en soledad. Y quiero una, me voy con este para no estar solo. No. Eres una persona que antes de entregar como tu corazón o protegerlo de una manera, ¿no? Prefieres conocer a la persona, ¿no? Siento de que a lo mejor antes te entregabas más. A lo mejor a los días ya, pues mira, pues si salimos, pues mira. No, eres una persona que prefieres estar preparada, ¿vale? Pero protege tu corazón, pero vayamos poco a poco. Porque siento de que a lo mejor has podido estar en relaciones o con personas muy machistas. Sobre todo yo lo relacionaba, lo relaciono con mucho ego, mucha competencia. O sea, sí que es verdad también, eh... Has pasado por una época, ¿no? De que te has negado al amor o que no querías conocer o esta persona existe en este mundo. Pues sí. Pero yo siempre digo, para que venga esta persona te tienes que valorar y querer. Porque yo siempre digo, si no nos queremos o no nos valoramos qué clase de relación estamos atrayendo vamos a tener, ¿no? Si eres una persona insegura, con miedos, bloqueos, pues obviamente a esa persona le vas a transmitir inseguridad y que a lo mejor no estás preparada para una relación, ¿no? Y a lo mejor eso ha sido un punto que las relaciones, pues a lo mejor no han funcionado o has atraído personas que no deberían de haber estado en tu vida. Por eso ahora estás como motivada. Eres una persona muy intelectual que sabes lo que quieres y determina esto sí, esto no. Aparte tampoco no es una persona que venga con cargas del pasado. ¿Qué sueño más extraño? Es una persona también que puede ser que ya la has soñado que habéis coincidido en algún sueño o tienes como alguna imagen o tú misma ya tu corazón ya te dice que esta persona hay alguien que tú vas a empezar pronto una relación. ¡Qué bonito! Y aquí me aparece una tetera, ¿no? Y aquí un vaso para tomarte, ¿no? Puede ser también que esta persona la puedas conocer en una cafetería o que vuestra primera cita sea en una cafetería y que se te pase volando o que cuando estés con esta persona también se te pase el tiempo volando, ¿no? Lo siguiente. ¿Te vas a sentir súper a gusto con esta persona? ¿Siento de que eres una persona? De que con esta persona no te vas a crear ningún personaje es decir, esta soy yo esto es lo que ofrezco con mis inseguridades inseguridades y seguridades esta es mi manera de pensar si te gusta bien y si no, pues también bien, ¿no? Y me encanta porque eres una persona natural que no tienes que fingir nada, ¿no? Y a esta persona le encanta la naturalidad le vas a encantar por ser tú misma porque últimamente el ser uno mismo parezca que esté en periodo de extinción, ¿no? Aparte de que tu futura pareja va a tener unas pestañas súper largas, bonitas y sigo diciendo idealizar el pasado es que me lo marcan opción número uno que para que esta persona entre a tu vida tienes que decir adiós a tu pasado siento de que a lo mejor has podido idealizar a personas en un pasado en tus relaciones de que esta persona es así es tal, ¿no? y a lo mejor pues te encontrabas que a lo mejor luego esa persona pues no era la que era, ¿no? O también puede ser que eres una persona muy entregada y que luego al mes esta persona se podía aburrir o como ya conseguía lo que quería decir, si puedo encontrar a alguien mejor, ¿no? Y eso también te ha podido crear inseguridades y eso te ha podido llevar a miedo a haber cometido un error, ¿no? a decir, pero ¿qué he podido hacer en esta relación, no? y te has autoculpado tú no, yo siempre digo a lo mejor eran personas que no deberías de... tenías que haber aprender a mejor a valorarte y a seleccionar más con quién entregas tu corazón, ¿no? y a lo mejor el karma que debes de cumplir en estos momentos yo lo que estoy canalizando es que no entregues tu corazón fácilmente sino cuando tú conozcas a alguien poco a poco más vale poco a poco y con buena letra que no ir rápido y luego repetir patrones del pasado ¡guau! ¿lo ves? el soñador el loco y tanto que comienzas una nueva relación comenzaréis primero como amigos o a lo mejor una persona cercana a ti te presenta a esta persona lo ves comienzo protección está bien también que protejas tu corazón ¿no? pero que también te dejes llevar sin miedo y que tengas la creencia que esta persona va a llegar a tu vida sí o sí vale si no que puedes ser esta persona cáncer sagitario y capricorno y me viene mucho la letra L del líder es una persona que tiene un cargo importante o trabaja por su cuenta por su cuenta puede eso es alguna señal de que y esta persona también hay algo que el mal le influye mucho también son señales de que para reconocer a esta persona que llega a tu vida y bueno opción número 1 muchísimas gracias por vernos por suscribirte por regalarme ese like esto es lo que tengo para ti y te invito también que veas la opción número 2 muchísimas gracias suscríbete y regalame un like y vayamos por la opción número 2 o lo hace el número 2 que viene para ti en el amor tu futura pareja pido claridad mis cartas yo lo que estoy canalizando que tu futura pareja puede ser es una persona totalmente nueva o puede ser también opción número 2 que esta persona a priori pues a lo mejor físicamente o tengas una idea de que es de esta manera y a lo mejor cuando la conozcas te sorprenda porque puedas encontrar un mundo interior increíble de esa persona es una persona totalmente abierta a mi lo que me estén diciendo que no te cierres que la conozcas opción número 2 que te va a sorprender para bien es una persona que va a mirar hacia el futuro es decir que quiero una relación estable sabéis lo que queréis o puede ser también para algunos que es una persona que hablasteis en un pasado pero por equis circunstancias pues a lo mejor no quedasteis la pudisteis conocer por redes sociales o simplemente pues no se dio o a lo mejor tal persona te dijo mira te voy a presentar a esta persona y no lo sé también sigo diciendo por circunstancias o porque tú no estabas preparada o a esa persona le surgió un problema grave en un periodo y cortasteis como la comunicación y a lo mejor esa persona vuelve a ti también puede ser también lo ves final de recuperación puede ser también una persona que quedó ahí algo pendiente pero yo no siento de que tuvisteis algo no como que quedó ahí algo que te gustaba te hacía tilín pero por algo o porque esta persona tenía una hija un hijo se estaba como divorciando que a lo mejor no te sentías como preparada para hacer frente a que esta persona tenía un hijo o una hija o a lo mejor esta persona también se estaba separando divorciando y a lo mejor y a lo mejor piensas pues no es nuestro momento o a lo mejor la persona que llega a tu vida también nueva os ilusionáis pero a lo mejor esta persona se está separando de una relación divorciando o algo referente a algún hijo que esté ahí luchando por tema de juicio con la mujer algún acuerdo ya mejor digas mira me gusta no es nuestro momento pero mira te puedo ahora ofrecer una amistad ir quedando y ahí es cuando también surge el amor porque vemos este reloj de arena ¿no? ahí tic tac ¿no? que a priori tampoco a mejor no es vuestro momento pero luego sí o sea tampoco no no te encierres por banda lo que estoy escuchando ¿no? sigue tu intuición lo que sí a mí también me dicen que cuando tú conozcas esta persona es una persona que tienes que seguir tus valores y es una persona también que tiene muchos valores y que los miras mucho lo que sí a esta persona te lo vas a pasar genial pipa vas a hacer cosas siento de que a lo mejor también en tu infancia o esta persona algo le ha podido marcar o no ha podido disfrutar o a lo mejor también es una persona que ha estado muchos años cohibido porque viene también de una relación o tú también ¿no? cuando digo esto adáptalo a lo que más te resuene no deja de ser un tarot interactivo es decir que esta persona mejor su expareja o tú te has creado como un personaje debo ser esto 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 y has estado como apagado o apagado y no has disfrutado de la vida y a lo mejor esta persona para ti va a ser un ángel terrenal que vas a disfrutar de la vida te vas a reír vas a hacer cosas a lo mejor en un parque de atracciones esto lo otro actividades que digas pienses mira o a lo mejor montáis hacéis una excursión por un globo es que mil cosas que a lo mejor no te has atrevido con otras personas y con esta persona sí lo que sí tú ya sabes tu intuición te está diciendo que en estos momentos algo desconocido llega a tu vida algún cambio que ya necesitas no es una persona que hable por hablar sino lo que dice lo cumple no te vas a quedar con palabras vacías sí que es verdad también que puede ser que a lo mejor a lo primero te dé miedo o desconfíes o no vivir presente es decir que tú misma te estés como bloqueando y desconfías mucho o que a pesar del presente que tenga esta persona por circunstancias negativas como he dicho antes ahora mismo no sé de pues no que a lo mejor o digas mira yo te puedo ofrecer mi amistad esta persona también y oye también es otra manera no es perder el tiempo sino de conocer y establecer unas bases y es cuando también surge el amor que es cuando a veces cuando conocemos a alguien quiero una relación contigo y forzamos a veces aquí lo que veo que se va a ver con toda más naturalidad todo ocio número 2 aparte también esta persona te va a llamar Cheri fresita mía algo relacionado con un nombre de alguna fruta bueno pues la primera cita esta persona te invita a un cupcake y es una señal que es esta persona la correcta ocio número 2 o algún helado de fresa también o que esta persona la conozcas en algún cumpleaños y que por casualidad de la vida son señales de vuestro equipo de luz que esta persona que el pastel que si conoces a esta persona en un cumpleaños puede ser de empresa algún compañero de trabajo familiar o amistad el pastel lleve alguna cereza y eso es una señal clave que es la persona correcta o anjo la conoces en algún evento deportivo puede ser también ocio número 2 que te apuntes a alguna cursa para recaudar dinero para alcance de X y también puedas conocer a esta persona es una persona muy intelectual muy motivada que siento de que has perdido como la fe en el amor y esta persona te va a hacer recuperar la fe en volver a querer en volver a enamorarte puede ser que esta persona la conozca ya en este invierno opción número 2 y los signos de que puede ser esta persona puede ser Géminis Sagitario y Géminis sobre todo veo mucho signo de aire Acuario Géminis Libra lo que si es una persona muy agradecida que en algún momento de su vida lo ha podido pasar mal económicamente y valora mucho todo el tener un techo agua ducharse también comida ocio número 2 pero que económicamente no os va a faltar de nada es una persona que los dos sabéis buscaros muy bien la vida y vais a construir unas buenas bases también porque por algo que lo habéis pasado mal económicamente en algún momento puntual o puede ser que a lo mejor tú en algún pasado querías estudiar y por temas económicos no te has podido pagar esos estudios por eso que eres una persona que valora el dinero me refiero que gracias a este esfuerzo que estoy haciendo pues tengo para comer tengo para dormir tengo mi techo o sea que sois personas muy agradecidas con el universo con Dios llémalo como tú quieras en lo que tú creas y bueno esto es lo que tengo para ti ocio número 2 muchísimas gracias por verme por suscribirte por regalarme ese like gracias 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 y sobre todo suscríbete para que pueda llegar a más personas y si te ha gustado este vídeo sobre todo regálame un like comenta cuídate enamórate y nos vemos en el próximo vídeo adiós